Saludos damas y caballeros, interrumpimos su programación habitual de gatitos para darles un comunicado especial. Estudios de Frikis cumple el año que viene su décimo aniversario. Bueno, casi. El canal no empezó a subir vídeos hasta 2009. Mejor dejemos ahí el tema. La cuestión es que el canal empezó en 2009 a funcionar a pleno rendimiento. 10 años de vídeos que llegan tarde, de esperar meses a que saliera uno y de otros desaparecidos por prevención ante nuevas políticas de copyright. No es grande internet. Pero a pesar de todo, muchos de vosotros nos seguís aguantando y volviendo al canal cada vez que sacamos algo nuevo. Así que hemos decidido dedicar 2019 a todos vosotros, sufridos seguidores del canal. Por eso hemos creado este vídeo poll. Esto es como la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos. Pedid lo que queráis. ¿Hay alguna crítica que hayáis querido ver en el canal? Esta es la oportunidad que siempre habíais esperado. Hasta cierto punto. Como en la carta de los Reyes, por pedir se puede pedir lo que se quiera. Otra cosa es que te lo traigan. Será más probable que podamos satisfacer las demandas de películas individuales que grandes sagas. Así que si alguien tenía pensado pedir un vídeo de todas las películas de James Bond, le tenemos que advertir que las probabilidades de que podamos cumplirlo son bastante escasas. No. Videojuegos también podéis pedir, pero dependiendo de la plataforma y la disponibilidad del juego puede ser más o menos fácil de conseguir. En general, los juegos de PC, Xbox 360 o One y PlayStation 4 tendrían más probabilidades de conseguirse. Como con las películas, los juegos individuales tendrán más posibilidades. Así que ¡Votad, mis pequeños! ¡Votad! El plazo se abre en el momento de publicación de este vídeo y se cierra el próximo 17 de diciembre. Esperamos con ansiedad vuestras peticiones. ¡Sed buenos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!